El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Que si me mueres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Esta es la verdad, por eso es que aparece en primera plana como el del diario La República trayendo nuevamente un refrito, el caso Pfeffer. Es lamentable que el diario La República se esté prestando para este tipo de cosas y en un día domingo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aparece Jorge del Castillo en una tremenda página 3 del diario La República donde que Jorge del Castillo emplaza a Ollanta Humala Tazo. Nosotros preguntamos, ¿con qué calidad moral Jorge del Castillo emplaza a Ollanta Humala? Nosotros no somos humanistas, ni tampoco simpatizamos con ningún partido político específicamente y lo vengo demostrando en la práctica. Yo no soy fufuya, yo no soy el periodista que dice, yo soy objetivo. Sin embargo, por debajo de la mesa le mermelean la mano o sin embargo está recibiendo billetes, ¿no es cierto? Por no informar. No, el caso de Jaime del Castillo es distinto. Y digo lo siguiente, ¿por qué entonces Jorge del Castillo emplaza a Ollanta Humala sin tener calidad moral? Lo digo por lo siguiente, yo denuncié el 31 de mayo del año 2006, denuncié con pruebas, con pruebas, denuncié ante la prensa nacional e internacional que Jorge del Castillo Gálvez había suscrito un contrato, había suscrito un contrato de supuesta compra de una oficina que pertenecía a la caja de pensiones militar policial. ¿A quién se lo compra Jorge del Castillo? Se lo compra la caja de pensiones. ¿Y quién era el titular de la caja de pensiones en ese tiempo? El testaferro mayor de Vladimiro Montesino. ¿Cómo se llama? Javier Valencia Rosas, sentenciado y condenado precisamente por ser el testaferro mayor de Vladimiro Montesino Torres. Y Jorge del Castillo Gálvez firmó un contrato de compra de departamento u oficina con Valencia Rosas en el año 96, es decir, en pleno furor de la dictadura o el régimen cleptocrático fujimontesinista. No solamente Jorge del Castillo, sino también Aurelio Pastor Valdivieso. Los dos hermanitos tomados de la mano firmaron contrato de compra de oficina, no es cierto, por más de 50 mil dólares, el valor de esa supuesta oficina, con Valencia Rosas, testaferro mayor de Vladimiro Montesino. ¿Con qué calidad moral Jorge del Castillo Gálvez? Tú, que has pactado con el fujimontesinismo, que has querido adquirir un departamento del fujimontesinismo, supuestamente a través de ese contrato que se mostró y que hasta ahora la prensa no lo investiga a fondo y que hasta ahora la prensa no lo interroga, tú, Jorge del Castillo, no tienes ninguna calidad moral para exigir a otros que aclaren ciertas cosas. Ni menos Aurelio Pastor Valdivieso, que está ahora liberando a Burrier. ¿Y? Hablan de narcotráfico, hablan de control de narcotráfico, de vínculo con el narcotráfico. Y Aurelio Pastor está liberando hoy, hoy, está liberando a Burrieres, ¿no es cierto? En penales que están bajo su cargo. ¿Con qué calidad moral? ¿Con qué calidad moral? Por eso nos parece muy bueno el artículo que ha escrito Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no es cierto? En el diario La República, titulado Los Infiltrados. Y me parece muy bien cuando dice, no solo se las ha ingeniado el narcotráfico para competir con fuerza del poco atractivo galardón del primer exportador de cocaína del mundo, sino que las firmas de narcos peruanos obtienen más de mil millones de dólares al año por exportaciones. Y termina, el problema de fondo es que muchos delincuentes de todo tipo andan buscando oportunidades para infiltrar al Estado para que sirvan sus intereses. Pero dicha tarea se facilita mucho porque en los diferentes niveles de gobierno, desde el municipal hasta el nacional, abundan los que esperan que, entre comillas, la suerte los favorezca, lo favorezca, perdón. Y la infiltración los elija para llenar sus voraces billeteras a cambio de algún favor, entre comillas, por lo que sea su voluntad, entre comillas. Así es pues, así es, Jorge del Castillo Galvez, no te vengas a hacer el santurlón, ni te vengas a hacer el limpio de polvo y paja, porque se ha demostrado que visitaste a Fortunato Canal en la suite del Hotel Country Club cuando era primer ministro de Estado. Los faenones te persiguen y aún así tiene la flema, la flema, el cuajo de pedir a otros que deslinden situaciones. Sobre el tema del narcotráfico vamos a mostrar, vamos a mostrar una página web de un colega, ¿no es cierto?, de un grupo de periodistas, este es el blog, quien mató a Palomino Molero, un envío, un post del sábado, 12 de septiembre del 2009. Dice de título, el APRA y el narcotráfico, el APRA y el narcotráfico, y lo voy a leer. El narcotraficante Carlos Lambert financió al APRA. La relación del APRA con el narcotráfico es de larga data. Lo dice Gustavo Gorriti en su libro, anoten por favor. La calavera en negro, repito, la calavera en negro, donde Gustavo Gorriti habla sobre ese tema. Sigue el blog, donde inclusive indica que la mítica Villa Mercedes fue un regalito del narcotraficante Lambert a Haya de la Torre. Gustavo Gorriti no se ha retractado y el APRA tampoco se lo ha pedido. Es porque de seguro habrá un rabo de paja. Por otro lado, en este gobierno ha habido una serie de personas vinculadas a sujetos, a su vez vinculados al narcotráfico. Moisés Tambini, Luis Alba Castro, entre otros. Si los sumalistas no se dan cuenta de eso, es porque, bueno, sigue el texto. Muy bien, dice un comentarista, Alicia dijo, vivo en un cacerío del Valle del Guayada. Durante la campaña electoral del 2005, los gremios de cocaleros, en realidad de productores de PBC, recibieron en el local comunal del cacerío a una delegación del partido aprista de Tingo María. Traían la consigna de apoyar con su voto al APRA. El partido se comprometía, a su vez, entre comillas, dejarlos trabajar en paz durante el tiempo que durara el mandato de Alan García. Desde entonces, los cocaleros de la zona no han sido molestados. Ahí está la dirección, http, dos puntos seguidos, slash, slash, magisterio.blogspot.com. Muy bien, esa información no la dice Jaime del Castillo a título personal. Estoy mostrando blogs e información que habla sobre el punto, vinculaciones con el narcotráfico de vieja lata, dice este blog, quien mató a Palomino Molero, así se llama ese blog, y por lo tanto, invito a que lo visiten. Entonces, la obra de Gustavo Gorriti, repito, que habla sobre los vínculos del APRA o del partido Alanista con el narcotráfico, es La Calavera en Negro. Muy bien, muy bien, entonces nos indica José Luis Silva que nos estamos yendo a un descanso comercial. Permiso Perú y a regreso.